Bueno, última etapa de viaje, he llegado a destino. Este es el frente de la estación de tren. Allí millones de bicicletas, como siempre. Allí hay otros cuantos millones. El día gris, frío, parece otoño esto. Y me voy a ir a buscar una senda peatonal para cruzar. Y a caminar hasta la Brickhawk, señores, porque mi hotel está ahí. Es largo el camino, pero bueno, iremos haciéndolo de a poco. Al menos no llueve. En eso tenemos algo de suerte. Pero se ve que llovió porque está todo medio húmedo, ¿eh? Está la cosa fea. Y hace frío, ¿eh? Me tuve que poner ya camperita, pañuelo al cuello y demás. Deseando tomarme un café. Bueno, ahí tienen la estación de frente. Este hotel que fue donde estuve el año pasado. El hotel del emperador, que es de la misma cadena del hotel que voy ahora. Bueno, primeras imágenes de la ciudad. Y corto acá porque, a ver qué pasa. Cuando encuentre algo más interesante, vuelvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!